Siempre con vos. Algo pasó, pero no pasó nada. Vuelta y media. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión. Todos los contenidos en cualquier momento. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV. Siete de la tarde, ocho minutos, en un rato se viene la discoteca. Ahora es momento de escuchar al Chacal con las recomendaciones Movistar, querido Chucky. Querido Sebastián, remera, tanta apuesta con la estrella de la Copa Suecia en 1956. 58, se terminó de jugar en el 60 la Copa. La final se la ganamos a Racing. ¡Cómo le duele! Para mí lo soñó. En el 1960. Para mí lo soñó. Eso, qué estompa pelón. Dale, dale. Me extraña a vos, me extraña a vos. La Copa Suecia, la final la juega entre dos clubes argentinos. Bueno, es así. Lo voy a explicar en ese momento. No, 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 no. Escribí un posteo. Escribí un posteo. Escribí un posteo. Se jugó el Mundial de Suecia en el 58. Argentina quedó eliminada tempranamente. Había mucho receso. Entonces, la honorable asociación del fútbol argentino dijo, vamos a hacer un torneo para que no haya tanto receso. Y le puso Copa Suecia. ¿Quién la ganó? Papito. La Copa está en casa. O sea, como le duele la cola. Perdón. En 1960. O sea que ni siquiera es una Copa Internacional. No. Porque somos de acá. Y se llama Suecia. Pero, ¿qué querés que haga? ¿Que yo le cambie el título a la Copa? ¿Pero entendés que es todo un incordio? ¿Un incordio no es todo un absurdo? ¿Y vos? A mí me causa mucha gracia que estés reconocido en la camiseta. Una Copa Argentina. Una Copa. Sí. Que está como para que no nos aburramos porque no nos aburramos afuera. Le dimos diversión al país. Le ponen un nombre internacional para una Copa que juegan clubes aburridos acá que van con suplentes. Y ustedes la llevan en el pecho con orgullo. La Copa Chori. Porque está homologada por la AFA. Es un título oficial. Fin de la discusión. Título oficial. Título oficial. Te recibiste abogado. ¿Tenés el título? Sos abogado. Listo. No, ¿qué es ese? Está bien. Para Pablo San Martín no cruzó los Andes. Listo. El tema es ese. ¿Qué anti argentino? No te recibiste abogado. Le ganaste una discusión a un amigo y te dan un título. No, no. Te recibiste abogado. Voy con los recomendados de Movistar. Si les parece, chicos. Sí. Recordá que si sos usuario de Movistar, podés acceder a Movistar TV. Y tenés ahí un montón de cosas en sus plataformas. Y a la vez podés acceder a otras plataformas. Bien. Como las que suele tener Pablo. Vamos por una de ellas que es Amazon Prime Video. Late. Late. Y esta película que a Juli le va a gustar. A ver. Juli es una comedia romántica. Juli le gusta la comedia romántica. Se llama I Want You Back o Te Quiero De Vuelta. Ah, me lo ofrecí y todavía no la vi. Bueno. ¿La veo? Mirála, sí. No es guau, pero sí, está bien. ¿Mar Rúfalo? No, no está en Mar Rúfalo. Parece, ¿no? De lejos. No, no se parece a Mar Rúfalo. Ok. Aparte, tu hermana va a estar muy enojada porque lo estás comparando a Mar. Mi hermana le dijo a mi hija, quiero decir esto públicamente, que ella fue novia de Mar Rúfalo. No, no está. Entonces hoy me preguntó Jazmín dónde estaba el novio de la tía, si había tenido hijos con otra mujer ahora en Estados Unidos, todo. Quiero decirle a Sol que se haga cargo de eso porque ella tira giladas y se va. Mañana lo debaten en Punto Caramelo. Bueno, bueno. Perfecto. Yo estoy criando una persona, Sol. Eso es loco también, que vos criás a dos personas, es loquísimo. Bueno, ¿de qué se trata esta película? Esto no es spoiler, pasa los primeros dos minutos. Entonces, ¿es spoiler? No, porque no te estoy revelando nada. Pero me estás contando qué pasa en los primeros dos minutos, es spoiler. Te tengo que vender la película. Es el trailer. Pero no digas no es spoiler. No. El spoiler está considerado algo que te arruina, ¿entendés? Spoil es de arruinar. No te estoy revelando nada. Igual le preguntás a un mozo, ¿qué viene en la milanesa reojana? Spoiler. ¿Qué te está contando? ¿Viene la milanesa con arveja, con cebolla, con eso? Te está spoileando el plato. No, pésimo. Pero ahí vos querés saber. Y acá también queremos saber. Bueno. Adelante. ¿De qué se trata? Arranca la película y en paralelo nos van contando cómo dos parejas se separan, ¿no? Ella lo deja él, él la deja ella, ¿no? Tenemos cruzados eso. Parejas que hacían muchos años que estaban juntos cada uno por otro. Hola. Y parece, y luego después medio que lo confirmamos o no, que hubo terceros sin discordia de cada lugar, ¿no? ¿Es el muchacho de Scraps? Sí. Fortuitamente, fortuitamente, las dos personas que son dejados se encuentran, se conocen. Como historia del taxi de Arjona. Porque los dos estaban llorando, trabajan en el mismo edificio, los dos salieron a llorar al mismo tiempo. Estás contando un montón. A la escalera del edificio. No. Con los primeros 40 minutos de la peli. No, no. No estoy spoileando. No estoy spoileando. Y entre los dos empiezan a pergeniar un plan para recuperar a sus parejas perdidas. Pero se enamoran entre ellos. Eso es un montón lo que está contando. Eso es un spoiler. Eso es un spoiler, ¿ves? Eso es un spoiler. Se parece a Closer. A Closer y historia del taxi de Arjona. No, tampoco. Closer es con una fotógrafa. Me volvió loco. ¿En serio? Loco me volvió. Y es Julia Roberts que hace fotógrafa. Película fuerte. Julia Roberts. ¿Te calentaste con la película? Gran mujer. Pará, chacal. Pará. ¿Te calentaste lo mismo hace un rato? Pero vos sos joven. ¿Qué tiene que ver? Dale. Bueno. ¿La gente mayor no se calienta? No. ¿Por qué sos tan gerentofágico? Vos decime, vos también sos joven. ¿Vos también sos joven? No, no soy yo. Se lo cree nadie. Dale. ¿Qué más, chacal? Seguimos con el segundo recomendado. Este ya lo hemos comentado acá. King Richard. De hecho, es una de las películas que está ahí con unas cuantas nominaciones al Oscar. La pueden ver en la plataforma HBO Max. Qué devaluado el Oscar, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo. Me quería pelear. No. ¿Porque lo conducen tres mujeres? No. Lo conducen tres mujeres. Es verdad. Esta vuelta, tres mujeres. Va a tener tres hosts diferentes. Dos afroamericanos. ¡Oh, no! Pidí perdón. Te vas a pelear. Bueno, pido perdón. Estoy aprendiendo. Mirá los dos naranjitas que dan en la cámara. Oblame. Pido perdón. Estoy aprendiendo. Tremendo. King Richard es la historia real de las hermanas Williams, ¿no? Y está concentrado en... Muy bueno. Su padre, Will Smith, es el que interpreta a este personaje. Gran película. Lo odias y lo amasas todo el tiempo. Como la vida. Exacto. Como la vida misma. Por lo que hizo padecer a sus hijas, pero con un objetivo. Con algo ahí muy bien logrado. King Richard es una gran película. Ah, pensé todo el tiempo que King Richard. King, de Rey, Rey Richard. Claro, claro. King Richard. Pensé que era el documental. Y terminamos, terminamos el último recomendado de Movistar. Es una película del año 1995. Siempre me gusta traer algo que tengan en el catálogo más viejito, que es Asalto al Tren del Dinero. ¿Vieron Asalto al Tren del Dinero? Bueno, con Woody Harrelson. ¿En qué plataforma está? En Movistar. Muy bien. ¿Qué boludo que soy? Dentro de... Asalto al Tren del Dinero. Ayudá, ayudá, Sebastián. Ayudá. Ayudá en dos pies para que nombre Movistar. Ayudanos un poco. Dale. Con Woody Harrelson y Wesley Snipes. Wesley Snipes, antes de que esté preso y todo lo que le pasó después. ¿Qué le pasó? Estuvo preso. Estuvo preso. Inventan un plan para asaltar al Tren del Dinero, que es un tren que justamente transporta a Guita de... Se spoilea sola, digamos. Sí, exacto. El título es auto-spoileante. No se ayuda a nada. Auto-spoileante, bueno, la voy a empezar a utilizar. Hacete un podcast. Guido, ¿me producís eso de auto-spoileante? Buenísimo. Y es muy entretenida la película, 1995, películas de acción como las que ya no suceden. Muy poco de construida, un montón de cuestiones, pero se disfruta igual y la podés encontrar en Movistar TV. Gracias, Chacal. No, por favor. Si te gusta el mundo de la programación, no te podés perder el concurso de Club Movistar. Este mes podés ganar una beca completa en Coder House, la escuela para aprender no solo programación, sino también diseño y todas las habilidades digitales más demandadas del mercado. Entra a club.movistar.com.ar, contestá la consigna y prepárate para el futuro. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Disfrutalo siempre, estés donde estés. Televisión en todos tus dispositivos. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV.